Hola que tal moros mitológicos, esta vez te enseñaré cómo vencer al incapaz, jefe que se encuentra en el arroyo del deleite. Yo te recomiendo que en lugar de llevar inmovilización, lleves aro de fuego. No te olvides que cada vez que cambiamos de conjuro, debemos reavivar las chispas. En mi caso quité todas las chispas que tenía aplicadas en el conjuro de inmovilización para poder ponerlas en el aro de fuego. En cuanto a la invocación puede ser con la que mejor te acomodes, pero esta vez decidí llevar al letargo de cenizas, por su técnica que lo hace explotar a sí mismo. Este jefe tiene dos fases, en la primera fase tendrá las manos atadas y solo nos atacará con las piernas. Algo importante y una gran recomendación es que no uses ningún conjuro en esta fase, para poder atacar con todo en la segunda. Los combos no son difíciles de esquivar, si quieres jugar a la segura y no recibir daño, lo mejor sería acercarte, dar dos golpes y alejarte. En el caso de que quieras ser más ofensivo, mi recomendación sería que golpees dos veces y luego esquives, y sigas este patrón. Sin embargo, el jefe no será tan predecible, porque cambia sus patrones. Pero algo que tienen en común todos sus ataques es que pueden ser esquivados al momento que veas que te va a impactar. Todos sus ataques pueden ser evitados en un timing de un segundo, aproximadamente. Cuando veas que ejecuta un ataque, tú esquivas. Como este ejemplo, dejamos pasar un segundo y esquivamos. Trata de esquivar al segundo que inicia el ataque, ya que si estamos constantemente esquivando, nos pegará sus ataques. Y recuerda que estamos tratando de llegar a la segunda fase con toda la vida posible y con toda la magia, así que cuídala. Una vez lleguemos a este punto, atentos. El incapaz, nada más comience la segunda fase, nos atacará con un ataque especial. Recuerda esquivarlo a medio segundo, después de que veas que empiece a correr. En mi caso pensaba que podía amargar mi aura de fuego y me daría tiempo de esquivarlo, pero me equivoqué. Así que esto sea algo que no hagas. Primero esquiva y después invoca el aro. Ahora a partir de este punto, empieza a lanzar tus conjuros e invocaciones una por una. Puedes empezar con la invocación. Solo algo que me di cuenta ya tarde, es que el aro de fuego no le sube vida en la invocación. Así que no cometas este error. No olvides activar tus sometimientos, para que nos haga menos daño en un lapso de tiempo. Y si lo haces cuando vaya a realizar una acción, podamos interrumpirlo. Para evadir fácilmente sus ataques, ten en cuenta que muchos de sus patrones de ataque, siempre lanza golpes y patadas en par. Es decir, si ves que lanza un golpe, seguro viene otro. Y lo mismo con las patadas. Cuando tengas oportunidad de acercarte, hazle daño con el espíritu que tengas equipado. También hay que aprovechar que si bien es un jefe que pega fuerte, sus ataques no son de rango ámbito. Por lo que le va muy mal contra numerosos oponentes. ¿Y adivina qué significa esto? Así es. En cuanto puedas, saca a tus clones. Mientras esté ocupado contigo, tú se lo esquiva como lo hemos estado haciendo. Mientras que tus clones le bajan vida. Y cuando un incapaz esté enfocado en uno de tus clones, es nuestro momento de hacer un ataque cargado o un golpe fuerte. La mayoría de sus ataques son de corto alcance, y su rango de daño es muy corto. Así que tratemos de estar alejados de él. Conectar dos o tres golpes, para después alejarnos hacia atrás. La mejor recomendación es que actives tu arro de fuego, y que trates de llevar la pelea cerca de este. O mejor, atacar mientras tú estás dentro de él, para que la vida que te vaya bajando la recuperes. Si te ha servido este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para hacerles más videos de Black Midwong Kong. Ya por último, los dejo con el final de este boss. Les deseo mucho éxito en todo lo que hagan. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!